Prohibido el paso Falto el paso, ahora tengo un nuevo hogar Ella es la que me ama, la señora de la casa Esta es la realidad El amor entre tú y yo terminó en un fracaso Y quedé destrozado cuando dijiste adiós Ahora quieres volver, revivir el pasado Regresar a mi lado pero ya no puede ser Prohibido el paso a tus ruegos y promesas Prohibido el paso porque no vale la pena Prohibido el paso a tus deseos de hacer daño Acepta de una vez que yo la amo Prohibido el paso a tus ruegos y tus trampas Prohibido el paso a mentiras y amenazas Prohibido el paso yo no quiero hacerte daño Pero comprende por tu bien que yo la amo El amor entre tú y yo terminó en un fracaso Y quedé destrozado cuando dijiste adiós Ahora quieres volver, revivir el pasado Regresar a mi lado pero ya no puede ser Prohibido el paso a tus ruegos y promesas Prohibido el paso porque no vale la pena Prohibido el paso a tus deseos de hacer daño Acepta de una vez que yo la amo Prohibido el paso a tus ruegos y tus trampas Prohibido el paso a mentiras y amenazas Prohibido el paso yo no quiero hacerte daño Pero comprende por tu bien que yo la amo Pero comprende por tu bien que yo la amo Prohibido el paso porque no vale la pena Ya lo nuestro ha terminado Desde el bien que tú te fuiste Yo quedé destrozado Prohibido el paso porque no vale la pena Y ahora quieres volver a revivir el pasado Pero no se va a poder ¡Salsabor! Y ahora quieres volver a revivir el pasado Porque no vale la pena Ya lo nuestro ha terminado Tienes cabida aquí en mi nueva vida Se te acabaron tus vuelos y tus trampas ¡Ay, eh! ¡Salsabor! Y ahora quieres volver a revivir el pasado Porque no vale la pena Ya lo nuestro ha terminado Tienes tú que comprenderás lo de una vez Que yo a ella la amo Y no al paso Porque no vale la pena Ya lo nuestro ha terminado ¡Alejate de mí! Ya no te quiero ni ver Cuento acabado ¡Alejate de mí! Gracias por ver el video